bienvenidos a un nuevo tutorial donde el día de hoy les comparto una excelente herramienta un magnífico programa ojo para transferir todo tu whatsapp de un dispositivo a otro esto puede realizarse tanto de un iphone a un iphone de un iphone android android a android prácticamente se puede realizar de manera certera y voy a estar utilizándolo en dos iphone pero quiero que observemos de la mano esta gran herramienta estoy hablando de car phone transferencia de whatsapp sin duda un programa de una manera totalmente rápida y totalmente sencilla poder transferir poder respaldar también todos tus datos de whatsapp poder ver los respaldos de whatsapp así es que vale muchísimo la pena y vámonos llegando porque justamente lo tengo acá y voy a estar grabando justamente a dos pantallas para que observemos cómo va el funcionamiento voy a darle clic acá en whatsapp y mira por ejemplo hay que traspasar todo el contenido de un whatsapp a otro dispositivo y quiero que observemos que yo tengo acá por ejemplo un iphone 6s que tal cual es un iphone 6s plus a un iphone 5s si en efecto lo estás viendo ahí voy a transferir de este dispositivo a justamente este y bueno lo que vamos a realizar es justamente lo siguiente vamos a dar clic aquí en transferir y ojo que nos destaca lo siguiente los datos de whatsapp de iphone 5s se van a sobreescribir nos desea que podemos realizar una copia de seguridad vamos a dar aquí en continuar y comienza a respaldar todos los datos de whatsapp en el dispositivo de origen ahí prácticamente sería en este iphone así es que vamos a esperar un poco a que comience este proceso si es que nos vamos a esperar ahí a que termina todos los procesos el proceso va a ser muy rápido muy sencillo porque quiero que observemos toda esta parte voy a estar mostrándoles el propio dispositivo y una vez que ya ha terminado el proceso de respaldar los datos ahora nos dice que hay que iniciar sesión ahí en el propio dispositivo así es que vamos a estar haciendo lo siguiente vamos a estar esperando un poco y restauración en curso vamos a estar esperando un poco para que se restaure todo vamos allá ahora hay que esperar un poco y hay que ser muy pacientes ahí restauración lo estás viendo y restauración y bueno ya lo tenemos la restauración ha terminado completamente funcional vamos a estar esperando un poco ahí y vale justamente ya lo tenemos lo estás observando en efecto todo se ha respaldado de manera eficiente así es que de este modo justamente ya podríamos salirnos de acá y obviamente ya lo tendríamos de esta manera que justamente pues mira ya tenemos toda esta posibilidad de hecho también podemos realizar copias de seguridad un proceso que lleva su tiempo obviamente pero ya podemos realizar esto copia de seguridad ver y restaurar obviamente localizar las copias de seguridad por ejemplo darle ahí en ver podemos observar prácticamente todos los mensajes sin duda podemos realizar esto de transferencias de whatsapp entre varios dispositivos ahí poder conectarlos poder observar también los mensajes ahí por ejemplo ver los mensajes los estatus ahí así es que justamente de este modo ahí lo tendríamos así es que nada yo finalmente hasta aquí iba a estar despidiendo un tutorial totalmente muy rápido para realizar esa transferencia de whatsapp entre dispositivos hasta aquí me despido master todos fuera pisado y Gracias por ver el video.